¡Aplausos! 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 Pero solo juego con la suavidad, el de mi Dios. Hoy la voz figurada, jamás sumo nada. No puede simplemente, porque amante, no mamá. No me miras como para mi vida, los besos la rosa. No vas a salir, la semestre del día. No me miras como para mi vida, no me miras como para mi vida. No me miras como para mi vida, no me miras como para mi vida. No me miras como para mi vida. Vivo corazón, tú eres mi perfección. Me agastra siempre al dolor. Me matas en cada amor. No me sientes, que malditas. Yo comienzo a temblar, sé que voy a llorar. Y tengo miedo. Dime corazón. Si te llenen cada vez, ¿por qué te entregas? Penas, siempre hay penas. En tu tren y el amor, y su hermoso amor, aún me despierta. En tu tren y el amor, y su hermoso amor, aún me despierta. Me levanto de la cama, a ver. Qué alegría, otro día nace. que es insolente el sol se va a intentar dar en tu mundo hoy nos toma el reloj gracias por ese favor tengo mi cabello aunque no lo crean veo en el espejo que no soy tan fea voy a la cocina y hago en la arena se acabó la leche, todo lo que sea hago la banana, dejo que no lo crezca que alegría, otro día viva en la radio, una voz me encanta yo despierté, muy buenos días amor despierta tu amigo, que soy un viejo en el sol en un cigarrillo aunque yo no trepa en una grita vela yo lo invito a prueba es como un chiquillo, sé cuál es tu idea ya no me resisto, que haga lo que quiera sigo encontrando todo, todo lo que quiero hacer las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas que tengo en la vida unos brazos tibios, una noche frita una luna llena, en mi que va a mirar un beso en el cine y otro en el otro en el sol me hace un solo en el sol, no me teme cada rindo despierta tu amigo, que soy un viejo en el sol las pequeñas cosas de todos los días son las grandes cosas que tengo en la vida unos brazos tibios, una noche frita una luna llena, en mi que va a mirar un beso en el cine y otro en el otro en el sol la luna llena, en mi que va a mirar la luna llena, en mi que va a mirar un beso en la vida alo a mi que va a mirar un beso, particularly y otro en el sol iding a la vida en mi que va a mirar Música Anoche estuve conversando Con mi cigarrillo Me sentí cansada Cansada, aburrida y tan vacía Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Que a veces hasta pienso Que ni siquiera existo Lo incendi muy lentamente Le di una fumada Y al mirar el humo En el espacio se volatizaba Recordé tantas cosas Que creí olvidadas Se las conté todas Mientras quedó fumada Le conversé de ti Y de mis fallanzas Le conté de tus besos Y de mis esperanzas Le conté de tu olvido De mis lágrimas tantas De aquellos que vivimos Y yo en ese abuelo entorada Le dije que es posible Que a mí nadie me quiera Porque he intentado Porque he intentado Porque me he negado A pagar el tributo De bajeza y pecado Que hoy no se exige el mundo Le conté de tu olvido Le conté de tu olvido No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no Tú quisiste estar allá Dijiste que quizás Ese era tu destino Después que todo me falló Hoy quieres regresar y ser feliz contigo Pero tú no piensas que mi amor por siempre me olvidó y exiges mi cariño De veras lo siento, lo siento no podré volverte a enamorar Solo espero que entiendas que mi amor se debe de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer y aún sin merecer no te volví o dejarme Ahora vuelves buscando mi amor, diciendo que jamás lograste olvidarte El día de hoy es lo que no me olvidaré Es demasiado tarde Yo no te guardo mejor Pero tampoco tu amor De ti ya nada queda Lo niego, fue mucho mi dolor Pero eso ya pasó Mejor ya nunca vuelvas Solo espero que entiendas que un amor Se deja de cuidar y no jugar con nadie Porque yo te daba mi querer Y aún sin perecer No te dolió dejarme Ahora vuelves buscando mi dolor Diciendo que jamás lograste olvidarme Pero yo te aplazándome Lo debes de perder Es demasiado tarde Porque tú Y si no te estás Y si no te estás Y si no te estás